Continuamos con Clic Verde. Gracias por estar aquí con nosotros. El Banco de Desarrollo de América Latina advirtió que 160 millones de personas no tienen acceso seguro al agua y 17 millones no tienen acceso básico a este recurso hídrico en la segunda década del siglo XXI. Uno de los grandes retos del Objetivo de Desarrollo Sostenible previsto en la Agenda 2030 de la ONU es garantizar el derecho universal al agua y mientras los expertos recuerdan esa meta, 160 millones de personas que habitan países de América Latina y el Caribe no cuentan con un acceso seguro a este líquido vital. 17 millones no tienen siquiera el acceso primario. Dicen expertos que en lo que se refiere a saneamiento, la cifra es más alarmante, con 430 millones de personas sin acceso seguro. 300 millones de ellas en las ciudades no cuentan con un sistema de alcantarillado y más de 10 millones tienen que defecar al aire libre, situación que eleva los riesgos en la salud humana. Aunque regiones como América Latina poseen el 30% del recurso hídrico, el agua no está bien distribuida. Ante dicha situación, investigadores resaltan que deben aumentarse las inversiones económicas en políticas de agua y saneamiento a fin de cumplir las metas del Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. En pleno siglo XXI, 160 millones de personas solamente en América Latina no cuentan con acceso seguro al agua potable. ¿Por qué existen comunidades sin un adecuado servicio de este recurso? ¿Por qué está pasando esto? Le preguntamos a Cristina del Pilar Porto Carrero, líder del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-Región Andina. Bienvenida a Clip. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Un agradecimiento también desde mi organización Condesan y un saludo a toda la audiencia. Bueno, sin duda el problema de la gestión de los recursos hídricos, del acceso a agua, de la carencia a este servicio fundamental, aún es una problemática mundial, ¿no? Y más aún en nuestros países de América Latina. En América Latina, y estas son fuentes de la OMS, tenemos casi 18 millones de personas que carecen de servicios básicos. Y bueno, con sus diferencias tanto en zona urbana y zona rural, porque eso sí marca una buena diferencia en cuanto a las brechas de cobertura. Pero sin duda, los países, considero, vienen dando pasos importantes, pero aún tenemos, como menciono, estas brechas significativas. Como bien has mencionado, estamos en este año 2022 y aún tenemos, pues, una problemática significativa en este acceso al agua potable y en esos adecuados sistemas para disponer las excretas, ¿no? Todavía muchas personas se abastecen directamente de las fuentes de agua sin tratamiento y millones de personas, pues, disponen sus excretas a campo abierto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico en países como Perú? Porque a pesar de los llamados de líderes como usted, aún algunos gobiernos no incorporan políticas para garantizar el servicio de agua a las comunidades. En Perú, por ejemplo, tenemos más o menos el 20% de la población carece de servicios de acceso a agua potable en zonas urbanas, en zonas urbanas. Y en las zonas rurales, sí, la situación es mucho más crítica, ¿no? Donde tan solo pueden contar con este servicio un promedio de 40% de la población. Y las cifras son, en realidad, muy similares. Inclusive, creo que Colombia está un poquito mejor, ¿no? En cuanto a cobertura, pero tenemos países como Bolivia que las cifras, pues, de carencia o de brechas incrementan notoriamente, ¿no? No, y es que además sorprende ver que existan miles de personas que aún tengan que hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto aún? Sí, como menciono, las diferencias tanto en zonas urbanas y rurales sí son significativas, ¿no? Sobre todo poblaciones que están en los últimos quintiles de pobreza porque justamente, pues, no tienen ni siquiera estas condiciones básicas y mucho menos, a veces, acceso a otro tipo de servicios, ¿no? Bueno, pienso que, bueno, hay varios actores que están trabajando este tema. Ahora mismo estamos mirando, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el número seis, el que nos interesa en esta conversación. Sin duda, nos lleva a pensar en cómo esto está muy vinculado a la pobreza, a la salubridad, a la salud de la población. Bueno, los presupuestos siempre van a ser eximios, siempre van a ser eximios, pero yo creo que mirar, por lo menos, cómo se está dando la priorización a nivel de gobiernos. En nuestro caso le llamamos gobiernos regionales, en el caso de Colombia, las corporaciones autónomas o ya a un nivel menor, ¿no? Acá son, pues, los municipios o los centros poblados, en fin, ¿no? ¿Cómo hacer una efectiva inversión de estos recursos? Pero también, ¿cómo aseguramos llevar ese beneficio directo a las comunidades? Al conocer este diagnóstico que pone al descubierto una realidad desconocida para muchos, ¿es posible cumplir de aquí al año 2030 con esas metas de desarrollo sostenible? Sí, el objetivo es, lógico, tiene un nivel de ambición, ¿no? Para la OMS y para los países que lo estamos implementando, que es garantizar el acceso y disponibilidad de agua potable y el saneamiento para todos. Pero este gran objetivo sí está desagregado en metas, ¿no? En metas que considero sí deben tener indicadores de cumplimiento en un corto, luego en un mediano y luego en un largo plazo. Porque no solo es ver al agua aislada o al servicio de... ...posición discreta de manera aislada. Hay que ver estos dos elementos en su conjunto, es decir, mirando el contexto social, el contexto ambiental y el económico, ¿no? Por ejemplo, no puedo pensar en gestionar el agua como solamente líquido vital sin mirar, como mencioné antes, mirar la fuente de dónde viene, ¿no? No puedo pensar en las aguas residuales que generamos sin ir viendo cómo a un mediano o largo plazo voy a implementar un tratamiento de reuso de esas aguas, porque el agua, de todos modos, es un recurso escaso. Señora Cristina del Pilar Porto Carrero, gracias por estar aquí con nosotros en Clic Verde. Igual, gracias. Hasta luego. Ya regresamos con Clic Verde.